Para comenzar con la creación de nuestra página web en website, accedes a www.google.com y luego nos ubicamos en la parte superior derecha donde dice aplicaciones de Google, clic en aplicaciones de Google y luego vas a ir a Drive, aplicaciones de Google, Drive y nos mostrará para iniciar la sesión en nuestra cuenta de Google Drive. Anteriormente ya hemos creado nuestra cuenta de Google o de Gmail y al crear nuestra cuenta de Google automáticamente se crea tu cuenta de Google Drive. Accedemos, como se acceder es a tu cuenta de Google o de Gmail, clic en siguiente, y aquí vamos a colocar la contraseña, colocamos la contraseña, accedemos, clic en siguiente o enter y nos muestra nuestra cuenta de Google Drive. Aquí yo anteriormente he creado formularios y hojas de cálculo de Google y nos ubicamos en la parte superior izquierda donde dice más nuevo, más nuevo, más y luego sitio de Google, más nuevo, más y sitio de Google. Clic y se abrirá una pestaña nueva. Esperamos unos segundos a que se configure nuestra pestaña nueva. Y como puedes observar, ya se ha configurado nuestra cuenta de Google Sites y lo que vamos a hacer ahora, aquí dice saltar la visita guiada, y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a configurar nuestra página web, la página de inicio de nuestro sitio web. Entonces aquí yo voy a colocar agencia digital. Aquí nos muestra la opción de colocar el nombre de nuestra empresa o nuestro sitio web y yo voy a colocar lo mismo, agencia digital. Aquí nos dice ingresa el nombre del sitio o agrega el logotipo. Yo voy a agregar el logotipo. Aquí voy a cargar el logotipo. Y aquí vamos a venir a la opción para cargar nuestro logotipo. Aquí vamos a venir, tenemos por aquí nuestro logotipo. Y aquí yo voy a subir el logotipo. Voy a subir este logotipo. Aquí hay dos logotipos en formato JPG y en formato PNG. Yo voy a subir el formato PNG. Subo el formato. El archivo de imagen, formato PNG. Y ya se muestra y nos muestra el fondo. Aquí como puedes observar, se muestra en la parte izquierda el logotipo. Aquí nos muestra fondo blanco, fondo negro. Yo lo voy a dejar en fondo blanco para que resalte más. Y nos dice, selecciona un color para usar en la plantilla, en tu tema. Y nos muestra los colores de tu logotipo. Como puedes observar, el morado, el celeste, el mostaza y el color rojo. Yo voy a utilizar el color morado. Siempre cuando tú subes tu logotipo, al final te va a mostrar un color para usar en tu tema o plantilla. Que se relacione con los colores de tu logotipo. Yo lo voy a dejar en fondo blanco o también puedo elegir fondo negro. Ya depende de tus necesidades. Yo lo voy a dejar en fondo transparente. Aquí ya se muestra el título de la empresa o de tu sitio web. Excelente. Luego de esto, aquí yo lo que voy a hacer es voy a cambiar la imagen de fondo. Aquí nos muestra el tipo de encabezado, en portada, banner grande, banner normal, solo título. Yo lo voy a dejar en banner. Aquí nos muestra las opciones de nuestro tema. Ya se han seleccionado los colores. Que como puedes observar, guardan la respectiva relación con el logotipo. Yo lo voy a dejar en morado. Aquí nos muestran las plantillas. Sencillo. Que es la que ya te he mostrado. El estilo de fuente. Claro. Clásico. Pesado. Yo lo voy a dejar en clásico. Aristóteles. Nos muestra lo mismo. Diplomático. Visión. Nivelado. O impresión. Yo lo voy a dejar en impresión. Aquí voy a colocar la barra de color morado. Aquí nos muestra más opciones. Como puedes observar. Yo lo voy a dejar en color morado. Aquí tú puedes colocar el código hexagesimal de los colores. Estilo de fuente. Mayúscula. Franco. Angosta. Yo lo voy a dejar en angosta. Aquí recuerda que dependiendo de la plantilla que tú vas a utilizar. O de los temas que vas a utilizar. Automáticamente. Te muestran los colores y el estilo de fuente para ese tema. Aquí nos muestra cambiar la imagen. Aquí tú puedes seleccionar una imagen de la galería. Aquí tienes varias opciones. O puedes descargar una de una página web que te voy a mostrar que se llama Pixabay. Voy a acceder a Pixabay. Accedemos a Pixabay. Accedo aquí. Y voy a colocar aquí marketing digital. Marketing digital. La URL de la página la voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder rápidamente. Y aquí nos muestra varias opciones. Yo podría descargar cualquiera de las imágenes. Son imágenes libres de derecho de autor. Vamos a ver cuál imagen se puede descargar. Voy a descargar. Vamos a descargar esta imagen. La de aquí. Vienes aquí a descargar gratuita. Y nos muestra varias opciones de descarga. 1920 x 1279. Si tú deseas descargar la imagen más grande. Tienes que registrarte de forma gratuita en Pixabay. En este caso yo voy a descargar la segunda más grande. Descargar. Aquí nos muestra un captcha. Descargar. Si no deseas que se muestre el captcha. Tienes que registrarte de forma gratuita en Pixabay. Y ya vas a poder descargar todas las imágenes. Las imágenes más grandes. Aquí lo voy a colocar en la carpeta fotos. Y también ya nos muestra el captcha. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Accedo a fotos. Y aquí nos muestra la imagen. Aquí he descargado la imagen anteriormente. Pero yo la voy a colocar nuevamente. Para que puedas observar cómo se descarga de forma correcta. Digital Marketing 7. Entonces voy a subir la foto. Aquí cambiar la imagen. Lo cargo. Y voy a ir aquí a la carpeta fotos. Aquí está el escritorio. Voy a ir a fotos. Y voy a subir Digital Marketing 7. Y aquí se muestra ya el fondo como puedes observar. Aquí dice ajustando para facilitar la locura. Está excelente. Muy bien. Aquí le puedo cambiar mi color de texto. O le puedo cambiar también el encabezado. Aquí nos muestra. Puedo hacerlo en encabezado. Subtítulo. Más pequeño. Texto normal. Título. Así se muestra mi título como puedes observar. Luego, ¿qué más vamos a hacer por este lado? Antes de esto, aquí nos muestra facilitar la lectura. Excelente. Ya se puede leer de una mejor manera. Y aquí puedes eliminar el bloque. Insertar un vínculo. Colocar el título a la izquierda. A la derecha. Al centro. Justificado. Ya dependiendo de lo que tú desees. Yo lo voy a dejar al centro. Ahora sí. Muy bien. Y ya se muestran varias opciones. Aquí tienes insertar también. Si yo presiono doble clic. Me muestra varias opciones. Insertar imágenes. Subir fotografías. Insertar formularios. Imágenes o texto de Google Drive. Insertar texto. Y aquí nos muestra incorporar. Yo lo que voy a hacer en este caso es. Aquí voy a insertar un texto. Y lo voy a arrastrar para esta parte. Se ha colocado en esta parte. Pero yo lo voy a colocar para la parte que está aquí. Y aquí nos dice el texto. Si tú deseas que sea un texto normal. Título, encabezado, subtítulo o pequeño. Yo lo voy a dejar en encabezado. Aquí. Y voy a colocar lo siguiente. Las mejores estrategias para crecer o para hacer crecer tu negocio. Para hacer crecer tu negocio. Ahora bien. Como puedes aquí observar. Se muestra muy grande. Voy a hacer que se muestre más pequeño. Título, subtítulo. Yo lo voy a dejar como subtítulo. Excelente. Y aquí lo vamos a centrar. Muy bien. Ya se centró. Excelente. Ahora bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí estamos viendo que la cabecera no es muy acorde. Porque no se lee bien el título ni el subtítulo. Entonces la voy a cambiar nuevamente. Voy a cambiarla. Y aquí tengo una imagen que tiene un fondo más oscuro. Por ejemplo, vamos a probar con este fondo. Esperamos unos segundos a que se facilite la lectura automáticamente. Esperamos. Y ya se muestra de una mejor manera. Le cambio el fondo. Ahora bien. Aquí lo que vamos a hacer es. Se va a colocar. Voy a cerrar aquí. Vamos a colocar. Un bloque. Aquí como puedes observar. En la pestaña insertar. Se muestran los diseños. Aquí se muestran varios diseños. Y yo voy a colocar un diseño aquí. Y ya se muestra. He seleccionado la foto. El título. Y el texto. Aquí yo voy a subir una foto que tengo. Ya te he mostrado anteriormente. Cómo se descargan las imágenes en Pixabay. Entonces. Ya no lo vamos a hacer. Clic en el más. Y voy a cargar aquí una foto que ya tengo. Del equipo. Aquí está. Y aquí yo voy a colocar nosotros. Nosotros. Recuerda que al seleccionar nuestro tema. Ya se ha seleccionado. El tipo de fuente. Nosotros. Y yo lo voy a colocar. Que se muestre. Al centro. Aquí nos muestra el texto. Aquí yo voy a colocar un Loren Ibson. Y para eso voy a acceder. Aquí donde dice Loren Ibson en Google. Loren Ibson. Aquí nos muestra. Un texto de Loren Ibson. Aquí nos muestra en inglés. Esperamos a que cargue. Por completo. Y yo voy a ir a español. Y aquí lo que voy a hacer. Es voy a ir a español. Español. Y ya me muestra. El Loren Ibson en español. Entonces yo voy a colocar aquí un texto. Vamos a colocar aquí un texto. Excelente. Aquí la imagen la puedo colocar más alta. Ya depende. De lo que yo desee. Yo le voy a dejar. Voy a colocar el texto más pequeño. O en este caso voy a colocar un texto. Pequeño. Este es muy pequeño. Tienes en subtítulo. Tienes en encabezado. Como siempre título. Yo lo voy a dejar en texto normal. Excelente. Aquí puedo aumentar el tamaño de la imagen. Si lo deseo. Como puedes observar. Ya se va acomodando el zoom. Para no perder la resolución. Como puedes observar. Y ya se muestra más alineado. Luego. ¿Qué más tenemos por este lado? Aquí yo voy a agregar. En este caso. Una lista. De servicios. Aquí nos muestra. Voy a ir aquí. Clic fuera. Y voy a presionar. Esta opción de diseño. Y ya se muestra. Tres opciones. Como puedes aquí observar. Y aquí yo voy a subir. Una imagen. Que ya tengo aquí. Predeterminada. Voy a subir aquí. La imagen. De redes sociales. Aquí voy a subir. Otra imagen. Que voy a cargar. Voy a subir. Otra imagen. Social media. Y aquí voy a subir. Otra imagen. Que pueda tener de prueba. Todas las imágenes. Las he descargado. De pixabay. Por aquí. Vamos a ver. Vamos a. Seleccionar. Vamos a ver. Que imagen. Podemos tener aquí. Voy a subir. Esta imagen. Y ya. Ahora. Aquí yo voy a colocar. El texto. Aquí voy a colocar. Vamos a colocar. En marketing digital. Marketing digital. Aquí. En el título. Vamos a colocar. Publicidad. En redes sociales. Y aquí vamos a colocar. Otro título. Que diga. SEO. Los servicios. Aquí. Esto puede ser más pequeño. Si lo deseo. Puedo hacerlo más grande. Subtítulo. Más pequeño. Yo lo voy a dejar. Yo lo voy a dejar. En. Podría ser. Cabezado. En encabezado. Y aquí. Yo voy a colocar. Lo siguiente. Aquí. Vamos a colocar. Lo siguiente. Voy a colocar. Haga crecer su negocio. Con las mejores estrategias. De marketing en internet. Aquí está. Ahora. Aquí. Vamos a colocar. Marketing digital. Para negocios. Que se encuentra. En minúscula. Si lo pego. Automáticamente. Se transforma. En mayúscula. Porque se encuentra. En encabezado. Publicidad en redes sociales. Aquí también. Se tiene texto. Para eso. Promocione su negocio. En las principales redes sociales. Vamos a colocar esto. Excelente. Aquí se tiene. SEO. Y aquí. Yo voy a colocar. Posicionamiento SEO. Recuerda. Que se transforma. En mayúscula. Porque es encabezado. Y aquí tenemos. Aparezca. En los primeros resultados. De búsqueda. De Google. Punto. Y lo vamos a colocar. En esta parte. Excelente. Ya se muestra. La parte. De servicios. Antes de esto. Aquí yo voy a colocar. Voy a presionar. Doble clic. Y voy a colocar. Un texto. En esta parte. No en esta parte. Sino en la parte superior. La de aquí. Vamos a subirlo. Para la parte de aquí. Vamos a colocar. Un texto. Listo. Y lo vamos a centrar. Y aquí. Lo que vamos a hacer. Lo siguiente. Voy a ampliar el texto. Muy bien. Y aquí. Lo que voy a hacer. Lo siguiente. Voy a colocar. Nuestros servicios. Pero lo voy a colocar. En encabezado. Muy bien. Y aquí nos muestra. A la izquierda. De la sección. Nos muestra. Fondo de la sección. Y aquí nos muestra. El fondo. Aquí puedo yo. Cambiarle el fondo. Y le voy a colocar. El fondo. De color morado. Que tiene que ver. Con un color. O parte de un color. De mi logotipo. Aquí también yo voy. A colocar. Si yo voy a ubicarme. En la parte izquierda. En la sección. Me muestra. Fondo de la sección. Y voy a ir. A énfasis 2 también. Y ya me muestra. La sección. Diferenciada. La de nosotros. Con la sección. De nuestros servicios. Como puedes observar. Ahora bien. Aquí lo que vamos a colocar. Es una galería. Para eso. Doble clic fuera. Y aquí voy a colocar texto. Recuerda. Que fuera de la sección. Tienes que presionar. Doble clic. Texto. Y aquí yo voy a colocar. Y aquí vamos a colocar. Nuestro portafolio. En mayúscula. Y aquí lo voy a centrar. Pero antes de eso. Lo voy a colocar. Como encabezado. Y lo voy a centrar. Muy bien. Y aquí. Voy a presionar. Lo siguiente. Clic fuera. Y voy a elegir. Uno de los diseños. Del menú de la parte derecha. El de aquí. Y aquí nos muestra. Las imágenes. Voy a hacer lo siguiente. Clic aquí. Cargar. Y voy a subir. Las imágenes. Que he descargado de Pixabay. Voy a subir. Vamos. Esta imagen. Aquí tenemos otra imagen. Recuerda. Que tú tienes que subir. Las imágenes. De tu portafolio. Yo estoy que subo. Las imágenes. De prueba. De Pixabay. Vamos a subir. Esta imagen. También. Y voy a subir. Otra imagen. Que tengamos. Por aquí. Interesante. La de aquí. Excelente. Y ahí se muestra. Ya nuestro portafolio. Como puedes aquí observar. Que más. Aquí. Si tú deseas. Puedes. Duplicar la sección. Y subir más fotografías. Si tú lo deseas. O lo puedes. Minimizar. Aquí. Hay una cuadrícula. Lo minimizas. Y amplías las otras imágenes. Así lo puedes hacer. Si tú lo deseas. Hay cuadrículas. Que se muestra. Aquí puedes. Agrandar la imagen. Y hacer. Proporcional. La imagen de la derecha. Con las dos de la izquierda. O puedes. Duplicar la cantidad de secciones. Que tú quieras. La de la galería. La de aquí. La de arriba. Ya depende de tus necesidades. Lo duplicas nuevamente. Aquí. Tres secciones. Yo lo voy a eliminar. Vas a la mano izquierda. Y nos muestra la opción. De borrar sección. Aquí puedes tú. Cambiar el fondo de la sección. Como ya te mostré anteriormente. O duplicar la sección. Yo lo voy a eliminar esta sección. Esta sección. También la voy a eliminar. Y solamente me voy a quedar con una sección. Y como puedes observar. Ya se muestra. Título. El eslogan. El nombre de la empresa. El logotipo. La parte de nosotros. He colocado uno de Lipson. En español. La imagen. Nuestros servicios. Nuestro portafolio. Y nuestro portafolio. Ahora bien. Vamos a agregar un pie de página. Aquí nos muestra la opción. De pie de página. Yo voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar. Derechos. Reservados. Dos mil. Veinte. Y aquí. Lo voy a centrar. Y también voy a hacer lo siguiente. Voy a. Colocarlo como encabezado. O lo puedo colocar más pequeño. Como subtítulo. Ahí está bien creo. Y también puedes. Cambiar la sección. Puedes colocar un color. Hay un color plomo. O lo puedes colocar. En fondo de color morado. Para que se sobresalte. Muy bien. Así clic fuera. Y ya se muestra. Nuestro sitio web. O la página de inicio. Ahora bien. Si yo voy. A la parte que dice. Vista previa. Me mostrará. Aquí la vista previa. De mi sitio web. Que aún no. He publicado. Aquí me sale. El pie de página. Nuestro portafolio. Nuestros servicios. Y nosotros. Y ya va quedando. Con un buen diseño. Nuestro sitio web. Este es la versión. De pantalla grande. De pantalla de escritorio. De computadora de escritorio. O laptop. Aquí nos muestra la versión. En tablets. Así se vería. En tablets. Nuestro sitio web. Y de esta forma. Se vería en celulares. Como puedes observar. Está. Así se vería. En celulares. Es la página de inicio. De nuestro sitio web. De nuestro sitio web. Ahora lo voy a quitar. De tu correo electrónico. De Gmail o de Google. Como te mostró en un principio. Y accedes. Aquí. Con doble clic. Y se abrirá una nueva pestaña. Con tu página web. Y con los cambios recientes. No tienes que guardar. Tu página web. A cada momento. Y de esta forma ya. Se culminaba la página de inicio. Y lo que vamos a realizar ahora. Es. Vamos a realizar. Las otras páginas. Pero en la siguiente clase. Siguiendo con la creación. De nuestra página web. En Google Sites. Como puedes observar. Aquí en la vista previa. Se muestra la página de inicio. De nuestro sitio web. Agencia digital. Se ha configurado. La parte de nosotros. La sección de servicios. Sección de portafolio. El pie de página. Y vamos a seguir configurando. Nuestro sitio web. Voy a quitar la vista previa. Y vamos a continuar. Con la página. De servicios. Aquí en este bloque. Nos muestra la página. La sección de páginas. Y aquí nos muestra. La página principal. Voy a los tres puntos. A propiedades. Y voy. A cambiarle de nombre. No le voy. No lo voy a dejar. En página principal. Si no voy a colocar inicio. Lo clico en finalizado. Aquí nos muestra. Configuración. Avanzada. Ruta personalizada. Yo lo voy a dejar. Así por el momento. Luego. ¿Qué más? Voy a ir. A esta parte. Donde dice. Nueva página. Aquí. Y aquí voy. A colocar. El nombre. De servicios. Finalizado. Esperamos. Unos segundos. A que cargue. Que se configure. Y ya nos muestra. La página de servicios. Y como puedes observar. En la parte superior. Derecha. Se muestra. La página de inicio. Que ya lo configuramos. Anteriormente. Y la de servicios. Aquí como puedes observar. Al editar. El pd página. Se va a mostrar. El pd página. En todas. Las páginas internas. De nuestro sitio web. Aquí. En derechos reservados. Vamos a colocar. El símbolo. De copyright. Antes de. Configurar. Nuestro sitio web. O la página de servicios. De nuestro sitio web. Entonces. Aquí nos muestra. El símbolo de copyright. Clic derecho. Copiar o control C. Y aquí. Lo voy. A pegar. Con clic derecho. Pegar o control B. Y ahí se muestra. El símbolo. De copyright. Recuerda. Que automáticamente. Se guardan. Todos los cambios. En google drive. En esta parte. Ahora sí. Continuamos. Y lo que vamos a hacer. En este caso. Es voy a cambiar. El fondo. De esta sección. De servicios. Solamente. El de servicios. El de inicio. Se va a mantener. Tal y como está. Voy a cambiar. El de servicios. Para eso. Vamos a ir a pixabay. Nuevamente. Como en la clase anterior. Y vamos a colocar. Marketing digital. Nuevamente. Enter. Y vamos a cambiar. Por un fondo. Yo lo voy a cambiar. Vamos a ver. Por un fondo. Que tenga. Un color oscuro. Vamos a ir viendo. Que fondo. Que fondo. Que fondo podría ser. Podríamos descargar. Esta imagen. Y voy a descargar. Gratuita. Recuerda. Que si deseas descargar. La imagen más grande. Tienes que inscribirte. O registrarte. En pixabay. Gratuitamente. Yo voy a descargar. La de 1920. Por 640. Clique en descargar. No soy un robot. Si no deseas. Que se muestre el captcha. Te registras en pixabay. Gratuitamente. Aquí nos muestra ya. La imagen. La voy a colocar. En mi carpeta de fotos. Minimizo. Voy a la carpeta de fotos. Y en network. Voy a colocar lo siguiente. Voy a cambiar el nombre. Y voy a colocar. Servicios. Servicios. Excelente. Minimizamos aquí. Y voy a cambiar. La imagen. Cargo la imagen. Y voy. Donde. A la imagen. Que he descargado. Servicios. Aquí nos muestra servicios. Esperamos unos segundos. A que se configure el texto. Y ya se configuró. Si yo voy para inicio. Me muestra. Otro encabezado. Como puedes observar. No es el mismo. Voy a servicios. Y me muestra otro. En el encabezado. De inicio. No me muestra el celular. En esta parte. Y en el de servicios. Si me muestra. Son encabezados. Muy similares. Pero no son iguales. Luego de esto. Aquí lo que voy a hacer es. Voy. A bloque de insertar. Y vamos a hacer. Algo diferente. Voy a insertar aquí. Un video de YouTube. Clic fuera del encabezado. Y voy a presionar clic en YouTube. Y aquí nos muestra. Búsqueda de videos. Y voy a subir. Un video de nuestro canal de YouTube. Como crear. Una página web. En Google Sites. Enter. Y aquí nos muestra. Nuestro video. Posicionado en el primer lugar. Accedemos aquí. Y ya nos muestra el video. Ahora bien. El video. Lo puedo centrar. Como puedes aquí observar. Se mueve. Nos muestra. La cuadrícula. Aquí puedo. Aumentar. El tamaño. Proporcionalmente. Que es lo que te recomiendo. O también. Ancho y alto. Yo siempre te recomiendo. Que se amolde. Proporcionalmente. Para que se pueda visualizar. Bien. En dispositivos móviles. Ahora bien. Salimos de la sección. De video de YouTube. Y voy. A línea divisora. En la sección. De insertar. Clic. Y nos muestra. La línea de división. Aquí. Yo voy a colocar. Una lista. O filas. De los servicios. De la página web. En este caso. De la agencia digital. Aquí. La línea divisora. Nos muestra. El color. Morado. Que forma parte. Del logotipo. De los colores. De nuestro logotipo. De nuestro sitio web. Aquí. Voy a presionar clic. En esta parte. Y voy. A bloque. De insertar. Y voy. A subir. En este caso. Este diseño. Que se encuentra. En esta parte. Clic. Y ya me muestra. El diseño. Como puedes aquí observar. Y lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Voy. A seleccionar aquí. Una imagen. O puedo seleccionar. Una imagen también. Buscar. De mis álbumes. Pero yo. Lo que voy a hacer. Es voy. A cargar una imagen. Entonces. Voy a subir. Las imágenes. Que he descargado. De Pixabay. Vamos a subir. Esta imagen. La de aquí. Y voy a colocar aquí. Marketing digital. Para negocios. Marketing. Digital. Para negocios. Aquí lo voy a centrar. Aquí nos muestra. Para colocar. Como título normal. Como encabezado. Encabezado. Como título. Yo lo voy a colocar. Como encabezado. Aquí nos muestra el texto. Yo voy. A colocar. Un Loren Ibson. En español. Y aquí voy a colocar. El texto. Voy a colocar. Un texto más pequeño. Hasta por aquí. No tan. Grande. Y aquí. Voy a agrandar. Un poco la imagen. Hasta esta parte. Para que sea. Proporcional al texto. Listo. Excelente. Luego. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. A duplicar. La sección. Duplicamos. Y ya se muestra. Otra sección. Pero para eso. Vamos a cambiar la posición. De la imagen de la izquierda. A la derecha. Y el texto de la derecha. A la izquierda. Voy. A mover aquí. Hasta esta parte. Y ya se cambia la posición. Y aquí lo que vamos a colocar es. Publicidad en redes sociales. La misma información que se colocó. En la página de inicio. Publicidad en redes sociales. Y aquí voy a mantener. El orden Ibson. Aquí voy a cambiar la imagen. Aquí nos muestra. Recortar. Reemplazar imagen. Voy a los tres puntos. Reemplazar imagen. Cargar. Y aquí voy a subir. La siguiente fotografía. La de aquí. Excelente. Ahora voy. A duplicar. Esta sección. Pero antes. Aquí. Para diferenciar. Las secciones. O los servicios. Voy a ir aquí. A la parte izquierda. Donde dice fondo. La sección. Aquí nos muestra. La separación. Los colores. Énfasis. Puedo colocar este color. O puedo colocar. Un color más suave. Y yo voy a colocar. Este color. Ahora voy. A duplicar. Esta parte. Duplica. Sección. Lo duplico. Listo. Y ahora lo que voy a hacer. Voy. A mover. Toda la sección. Voy. A la parte izquierda. Se muestran unos puntitos. En donde se muestra. El fondo de la sección. Y las opciones. De la izquierda. Y lo voy a mover. A esta parte. Por aquí. Y ya. Se ha movido. Y aquí voy a colocar. Posicionamiento SEO. Como se mostraba. En la página de inicio. Posicionamiento. SEO. Y aquí voy a mantener. El doble Nipson. Y aquí voy a cambiar la imagen. La selecciono. La imagen. Tres puntos. Reemplazar imagen. Y cargar. Voy a venir aquí. Y voy a seleccionar la imagen de aquí. Y ya se muestra. Como puedes observar. Posicionamiento SEO. Se muestra. Se muestra de una mejor manera. Con un buen diseño. Y aquí voy a colocar. Nuevamente. Voy a bloque insertar. Y voy a colocar la línea divisora. Clic fuera. Y voy a colocar la línea divisora. Nuevamente. Y aquí lo que voy a colocar. Es un texto. Para eso. Se puede. Ir a esta parte. Que dice cuadro de texto. Clic fuera de la línea divisora. Cuadro de texto. Y ya nos muestra el cuadro de texto. Y aquí voy a colocar. Voy. A cerrar esta parte. Voy a colocar lo siguiente. ¿Deseas acceder a nuestros servicios? Clic derecho. Copiar o control C. Y clic derecho. Pegar o control B. Y aquí nos muestra. Como un texto normal. Como título. Como encabezado. O como subtítulo. Yo lo puedo. Lo puedo dejar como encabezado. Por mientras. Y aquí. Voy a colocar. Un botón. En el mismo bloque de insertar. Voy a colocar. Un botón. Y aquí voy a colocar. El nombre del botón. Y voy a colocar. Accede a nuestros servicios. Clic derecho. Copiar o control C. Clic derecho. Pegar o control B. Aquí lo voy a vincular. Por el momento. Con la página de inicio. Y luego lo voy a vincular. Con la página de contacto. Cuando cree la página de contacto. Clic en insertar. Y ya se muestra. El botón. Como puedes observar. Lo he puesto más ancho. Aquí lo voy a centrar. El encabezado. Y voy. Y voy. A mover. Al centro. Mi botón. Excelente. Ya se muestra. Deseas acceder. A nuestros servicios. Y luego el botón dice. Accede a nuestros servicios. Y lo va a vincular. A la página de inicio. Por el momento. Y luego lo voy a vincular. A la página de contacto. Cuando seleccione. El botón. El lápiz. Y lo voy a vincular. Con la página de contacto. Cuando. Cree la página de contacto. Y de esta forma. Ya se ha creado. Nuestra página de servicios. Muy vistosa. Como puedes observar. Ahora bien. Voy a ir a la vista previa. Y ya me muestra. Como puedes observar. La página de servicios. El video de YouTube. Los bloques. De una mejor manera. Aquí está. Acceda a nuestros servicios. Deseas acceder. Y nos muestra. Todas las opciones. De forma muy vistosa. Esta es la vista previa. En computadora de escritorio. Laptop. En tablets. Y en celulares. Así se va. Ir mostrando. Ya se ha colocado. El símbolo de copia. También. Puedo ir para inicio. Y ya se muestra. Voy a ir aquí. A la vista previa. Ya se muestra. El menú. En esta parte. Y también. La opción de búsqueda. Que solamente se mostrará. Cuando se publique la página. Por el momento. En la vista previa. La página de inicio. La de servicios. Y vamos a seguir configurando. Las otras páginas. Internas de nuestro sitio web. Pero será. En la siguiente clase. Continuando con la creación. De nuestro sitio web. En Google Sites. Como puedes observar. En la vista previa. Ya se ha creado. La página de inicio. Y la página de servicios. De nuestro sitio web. En Google Sites. Voy a salir de la vista previa. Porque aún no publicamos. Nuestro sitio web. Y ya nos muestra. Las opciones de configuración. Ahora bien. Voy a ir. A la sección. De páginas. Y voy al símbolo más. Y voy a crear. La página con nombre. Nosotros. Y luego. Clic en finalizado. Esperamos unos segundos. A que se configure. Y ya se ha creado. Como puedes. Aquí observar. La página. De nosotros. Ahora bien. Lo que voy a hacer aquí. Es lo siguiente. Voy a mover. La página de nosotros. Debajo de la de inicio. En este caso. Se ha puesto como su página. Aquí se debe colocar. Excelente. También puedes. Crear páginas. Y colocarlas. Como su página. Pero eso ya te lo voy a mostrar. Para más adelante. Aquí está la página de nosotros. Ya. Se ha reubicado. Inicio nosotros y servicios. Y aquí yo voy a cambiar. El encabezado. De la página de nosotros. Para eso. Voy a acceder a Pixabay. Nuevamente. Y voy a colocar. Marketing digital. Enter. Y voy a descargar. Esta imagen. Y nos muestra. Aquí la vista previa. Descarga gratuita. Y aquí nos muestra. Varias opciones. Si tú deseas. Descargar la imagen más grande. Tienes que registrarte. De forma gratuita. A Pixabay. Yo voy a descargar. La penúltima opción más grande. Clic en descargar. No soy un robot. Si no deseas. Que se muestre el captcha. También te registras. En Pixabay. De forma gratuita. Clic en descargar. Esperamos unos segundos. Minimizamos. Voy a fotos. Y voy a ir. A renombrar. La fotografía. Que acabo de descargar. En este caso. La de aquí. Y voy a colocar. Nosotros. Minimizo. Nosotros dos. Y voy a. A cambiar. Cambiar imagen. Cargar. Y voy a seleccionar. La imagen que acabo de descargar. Que es la de aquí. Y ya se muestra. Esperamos a que. Se facilite la lectura. Y listo. Ahora bien. Lo que vamos a hacer aquí. Es algo muy diferente. En el bloque de insertar. Lo que voy a hacer. Es. Voy a colocar. Aquí. Un texto. Doble clic. Y voy a colocar un texto. Aquí nos muestra. Imágenes. Código. Etcétera. Yo voy a colocar un texto. Y voy a colocar. Lo siguiente. O también. Lo que podría hacer es. Colocar. Si. Está bien. Un texto normal. Y aquí voy a colocar. El Loren Ibsen. Voy a colocar. Loren Ibsen. Y lo voy a colocar. En esta parte. O primero voy a colocar. El título. Y luego el texto. Vamos a colocar aquí. Pegar. Lo vamos a centrar. Centrado. Y luego aquí. Vamos a colocar. Otro texto. Ahora sí. Vamos a colocar. El Loren Ibsen. Aquí puedes colocar. Quienes somos. Yo estoy colocando todo. A manera de prueba. Clic derecho. Pegar a control B. Aquí voy a colocar. Una línea divisoria. Aquí. Esta parte de aquí. Voy a colocar una línea divisora. Que la voy a colocar. En esta parte. Vamos a moverlo. Aquí. Excelente. Ahora. Aquí lo que vamos. A colocar. Clic fuera. Vamos a colocar. El carrusel de imágenes. Clic. Y aquí nos muestra. Insertar las imágenes. Aquí dice. El carrusel. Debe de tener al menos. Dos imágenes. Entonces. Aquí nos muestra. Las configuraciones. Mostrar los puntos. Inicio automático. Sí. Tiene que ser. Inicio automático. Y mostrar los puntos. De la galería. Entonces voy a subir aquí. Las fotos que ya tengo. Voy a subir aquí. Las fotos. Vamos a subir. Esta foto. Esperamos unos segundos. A que cargue. Subimos otra foto. Aquí tenemos ya. Fotos de. Que descargamos de Pixabay. Aquí vamos a subir otra foto. Vamos a venir por aquí. A buscar otra fotografía. Que no sea de mucha utilidad. Aquí. Esperamos. Aquí vamos a subir otra fotografía. La de aquí. Una más. Y la de aquí. Aquí puedes agregar un texto alternativo. Eso no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para luego. Y aquí puedes cambiar la posición de las imágenes. Yo la voy a cambiar. Aquí voy a colocar esto primero. Luego voy a colocar. Esta foto en el segundo lugar. Este en el tercer lugar. Y este en el cuarto y quinto lugar. Así lo vas a arrastrar con el mouse. Aquí ya he seleccionado. Mostrar los puntos. Y el inicio automático de la galería. Clic en insertar. Y ya nos muestra la galería. Yo lo voy a centrar. Para esta parte. Aquí se muestran los puntos. Y ya nos muestra. El título. La línea divisora. Los textos. Y la galería. Lo voy a ampliar un poco más. Se muestra. Vamos a centrarlo por aquí. Y ya se muestra. La galería. Ahora sí. Lo vamos a revisar. A ver qué tal se ve nuestra galería. Vamos a. Vista previa. Y aquí se muestra la página. De nosotros. Se ha cambiado el encabezado. Se ha colocado un título. La línea divisora. Y también se muestra el texto. Y aquí se muestra. La presentación. Puedes. Cambiarlo. Con la flecha. Como puedes observar. Y ahí está. Lo puedes ver en tablets. Lo puedes ver. En dispositivos móviles. Y en versión de laptop. O computador. Y ahí sí se muestra. Ya la galería. De fotografías. Como puedes observar. Ya lista. Luego. Para más adelante. Voy a mostrar. Aquí puedes ir para inicio. Servicios. Que ya configuramos también. Y ahora. La página de nosotros. Aquí está la página de nosotros. Y ya se cambia. Automáticamente. Como puedes. Aquí observar. Y de esta forma. Ya se han creado. Tres páginas. De nuestro sitio web. La de inicio. Servicios. Y nosotros. Y vamos a seguir. Aprendiendo. Nuestro curso de websites. Para que sigas configurando. Tu sitio web. Ahora. Vamos a crear. El formulario de contacto. Y vamos a crear. La página de contacto. Pero eso será. En la siguiente clase. Continuando. Con la creación. De nuestro sitio web. En Google sites. Como puedes hacer. Vaya se han configurado. Varias páginas internas. De nuestro sitio web. La página de inicio. Como puedes. Aquí observar. La página de nosotros. Con una galería de presentación. La página de servicios. Un vídeo de YouTube. Y varios bloques más. Que te he mostrado. Y botones. Y ahora lo que vamos a hacer. Es. Vamos a configurar. La página de contacto. Vamos a crear. La página de contacto. Pero antes. Como puedes observar. No se muestra. Los subtítulos. De los encabezados. Se muestra. En la página de inicio. Pero no se muestra. En la de nosotros. Ni en la de servicios. Antes de comenzar. Con la creación. De nuestra página de contacto. Vamos a configurar. A crear. Los subtítulos. De nosotros. Y de servicios. Para eso. Salimos de la vista previa. Accedemos al administrador de Google Sites. Y vamos a ir a nosotros. Y aquí lo que vamos a hacer es. Vamos a. Insertar. Doble clic. Un texto. Aquí se muestra el texto. Y voy a colocar lo siguiente. Para nosotros. Antes que nada. La página de inicio. Yo había colocado. Las mejores estrategias. Para hacer precio de tu negocio. En nosotros. Yo voy a colocar. Especialistas del marketing digital. Te apoyan en tu negocio. Ya lo tengo aquí configurado. Para que ganemos tiempo. Y esto lo voy a centrar. Lo centro. Y aquí. Voy a colocar subtítulo. Excelente. Luego vamos a ir a servicios. Y aquí. Doble clic en el encabezado. Y voy a agregar un texto. Y aquí vamos a colocar. Los mejores planes de marketing. Para tu negocio. O para su negocio. Los mejores planes de marketing. Para su negocio. Y esto lo vamos a centrar. Lo centramos. Y aquí vamos a colocar. Subtítulo. Excelente. Clic fuera. Y ya se muestra. Los subtítulos. En nosotros. En inicio. Y en servicios. Muy bien. Ahora. Nos vamos a ubicar. A la derecha. En el menú. De la derecha. El bloque de páginas. Y voy a agregar. Una nueva página. Aquí en más. En la parte inferior. Más. Y voy a colocar. Lo siguiente. Voy a colocar. Contacto. Y luego. Clic en finalizado. Esperamos unos segundos. A que se configure. Y ya se muestra. La página de contacto. Inicio. Nosotros. Servicios y contacto. Y lo que vamos a hacer aquí. Es lo siguiente. Voy a. Hacer un cambio. Al encabezado. Pero antes. Voy a agregar un subtítulo. Doble clic. Y voy a agregar un subtítulo. De la misma forma. Como lo he realizado. En las anteriores páginas. Voy a colocar. Resolvemos. Todas tus consultas. Seleccionamos todo. Clic derecho. Copiar o control C. Y lo voy a pegar en esta parte. Clic derecho. Pegar o control B. Y luego. Lo voy. A volver. Subtítulo. Y lo voy a centrar. Muy bien. Ahora. Aquí lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Antes. De proceder. Con el cuerpo. De la página de contacto. Voy a cambiar la imagen. Para eso. Voy a buscar aquí. En Pixabay. Que ya te mostré anteriormente. Como acceder. A algo que se relacione. Con contacto. Aquí. Y voy a descargar la imagen. Descarga gratuita. Recuerda que para que descargues la imagen más grande. Se necesita que te registres de forma gratuita en Pixabay. Yo voy a descargar la penúltima imagen más grande. Descargar. Para que no se muestre un captcha. También tienes que registrarte en la. En el sitio web de Pixabay. Y yo voy a seleccionar. No soy un robot. Y me muestra seleccionar los semáforos. Voy a seleccionar los semáforos. Aquí. Y luego verificar. Y luego clic en descargar. Como te repito. Si no deseas que se muestre. Los captcha. Y deseas descargar todas las imágenes. De Pixabay. De todos los tamaños. Tienes que registrarte de forma gratuita en Pixabay. Para este caso. Ya voy a colocar aquí. En fotos. Luego lo maximizo. Voy a fotos. Busco la fotografía. Que acabo de descargar. Aquí está. Aquí dice contacto. Aquí nos muestra. Ya lo he descargado anteriormente. Le voy a cambiar el nombre. Clic derecho. Cambiar nombre. Y voy a colocar contacto. Dos. Muy bien. Ahora lo minimizamos. Y voy a acceder. A cambiar. El encabezado. Voy a seleccionar aquí. Cambiar imagen. Cargar. Contacto dos. Y ya me muestra. Un encabezado distinto. En cuanto a la imagen. Aquí ya. Excelente. Y aquí lo que vamos a hacer es. Lo siguiente. Vamos a. Completar. Aquí la información. Vamos a ir a insertar. Y aquí voy a colocar lo siguiente. Voy a subir. Un mapa de ubicación. En esta parte. Entonces para eso. Vamos a venir. Aquí a la parte inferior. Y voy a mapa. Y aquí. Voy a ingresar. Una ubicación. Aquí ya lo tengo. Mi blog de notas. Una ubicación ficticia. Avenida Larco 555. Mira Flores. Lima Perú. Entonces. Aquí tú lo escribes. O lo copias y pegas. Clic derecho. Pegar o control B. Y aquí nos muestra la dirección. La selección. Lo que se muestra. Como sugerencia. Y ya nos muestra el mapa. Aquí lo puedes. Aumentar. O disminuir. Ya dependiendo. De tus necesidades. Colocar una marca de posición. No. Yo lo voy a dejar. Tal y como está. Y selecciono la opción de mapa. Y luego seleccionar. Esperamos unos segundos. Y ya se muestra. Como puedes observar. Nuestro mapa. Lo voy a colocar. Más a la derecha. Por aquí. Y aquí yo voy a colocar. Doble clic. Un texto. Aquí se va a colocar el texto. Y voy a colocar el siguiente texto. Que ya he configurado. Horarios e informes. Aquí lo vamos a colocar. Lo seleccionamos. Clic derecho. Copiar o control C. Y aquí lo voy a pegar. Excelente. Aquí lo retrocedemos. Y aquí esto lo voy a colocar. En negrita. En negrita. Y lo voy a colocar. Un poco más grande. Puedo colocarlo como título. Como encabezado. Como subtítulo. Yo lo voy a colocar. Como encabezado. Excelente. Enter. Y ahí se muestra ya. La información. Como puedes observar. Horarios e informes. Aquí nos muestra como texto normal. Lo vamos a dejar tal y como está. Ahora bien. Aquí vamos a agrandar un poco. Para que sea proporcional a la parte izquierda. Y ahí se muestra ya. Como puedes observar. Horarios e informes. Y aquí se muestra nuestro mapa. Ahora lo que vamos a hacer en esta parte es. Vamos a colocar. Un bloque. Para que nos sigan en las redes sociales. Para eso voy a salir de la sección. Doble clic. Y voy a agregar un área de texto. Síguenos en nuestras redes sociales. Y en esta parte. Clic fuera. Voy a agregar. Los iconos de redes sociales. Pero para eso voy a buscar. Aquí. En Pixabay. Facebook. Colocar aquí los iconos de redes sociales. Y aquí vamos a buscar. Los iconos. Aquí hay un icono. Lo selecciono. Y lo voy a descargar. Descarga gratuita. Y voy a descargar. La imagen de 640x640. Entonces voy a presionar clic en descargar. Y ya lo está descargando. Como puedes observar. Y lo voy a colocar. Aquí. En mi carpeta fotos. Luego que más. Voy a buscar. El icono de Twitter. Vamos a buscar Twitter. Enter. Y aquí nos muestra varias opciones. Y por aquí nos muestra el icono de Twitter. Aquí está el icono de Twitter. Lo vamos a seleccionar. Descarga gratuita. 640x640. Entonces descargamos. Estoy descargando las imágenes más pequeñas. Porque lo vamos a colocar como iconos. Aquí vamos a colocar Instagram también. Vamos a buscar Instagram. Venimos. Y aquí nos muestra varios iconos. Como puedes observar. Y voy a descargar. Este icono. Descarga gratuita. 631x640. Descargar. Y también lo vamos a colocar. Aquí en mi carpeta de fotos. Ahora venimos. A YouTube. Aquí nos muestra varias opciones. Y aquí nos muestra un icono también. Vamos a. Descargarlo. 640x446. Y lo voy a descargar. Está el de YouTube. Y ahora venimos al de LinkedIn. Vamos a venir al de LinkedIn. Entonces para eso venimos aquí. Enter. Y aquí vamos a buscar el icono de LinkedIn. En este caso. Está aquí. Vamos a ver si hay otro icono. Más actualizado. No. Vamos a entrar a este. Y vamos a hacer descarga gratuita. 640x640. 640x640. Descargar. Esperamos unos segundos. Y lo colocamos aquí en fotos. Excelente. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar los iconos aquí. Y ahora voy a ubicarme en el bloque de insertar. Voy a subir aquí. Y dice imágenes. Pero antes este bloque lo voy a reducir hasta esta cuadrícula. La de aquí. Y aquí voy a colocar los iconos de redes sociales. Voy a ir a imágenes. Cargar. Y voy a subir el icono de Facebook. Aquí nos muestra. Clic. Y voy a reducirlo proporcionalmente. Así lo aquí. Proporcionalmente. Vamos a ver por aquí. Ya. Y aquí voy a colocar los otros iconos. Imágenes. Cargar. Y aquí voy a subir el de Twitter. Vamos a buscar el de Twitter. Está por aquí. Muy bien. Y lo vamos a reducir. Lo más que se pueda. Aquí. Mira que hay cuadrículas. Para que te puedas guiar. Aquí están las cuadrículas. Ahora voy a subir otra imagen. Cargar. Y voy a subir. El de Instagram. Y voy a reducir la cuadrícula hasta esta parte. El ancho de la cuadrícula. Muy bien. Luego voy a subir otra imagen. Cargar. Y voy a subir la imagen de YouTube. Tenemos la de YouTube. La reducimos. Aquí. La vamos a colocar en esta parte. Y vamos a reducirlo a esta parte. Muy bien. Recuerda que tienes que guiarte por las cuadrículas. Ahora. Imágenes. Cargar. Y voy a subir el de LinkedIn. El de LinkedIn. Y voy a reducirlo al ancho de la cuadrícula. Aquí la misma forma. Y lo voy a reducir. Muy bien. Aquí ya se tienen los cinco iconos de redes sociales más importantes. Aquí puedes agregar más. Pinterest. U otras redes sociales. Yo voy ahora. A enlazar. Mis redes sociales. Para eso. Voy a acceder a las redes sociales. De mi canal de YouTube. Programación Facilice de Marketing. Y voy a acceder aquí. A mis redes sociales. Aquí está. El fanpage. De nuestro canal de YouTube. Si deseas. Puedes. Seguirnos. www.facebook.com Enter. Y aquí yo voy a seleccionar. Clic derecho. Copiar o control C. Y voy a ir a este icono. Lo selecciono. Y nos muestra. La opción de insertar vínculo. Insertamos el vínculo. Y yo voy a colocar. Un enlace. Clic derecho. Pegar o control B. Y voy a poner clic en aplicar. Muy bien. Aquí nos muestra el de Twitter. Pero para el de Twitter. Antes vamos a hacer lo siguiente. Voy a acceder. A mi canal de YouTube. A mi canal de YouTube. Esperamos unos segundos. Pauso el video. Más información. Sigo pausando. Y voy a acceder a mi cuenta de Twitter. Para eso voy a ir aquí. A sígueme en Twitter. Venimos acá. Selecciono. Clic derecho. Copiar o control C. Aquí. Insierto el vínculo. Y no voy a ir a otro sitio. Si no lo voy a pegar. Clic derecho. Pegar o control B. Aplicar. Muy bien. Y ahora vamos a venir. A nuestra cuenta de. Instagram. Punto. Aquí vamos a colocar. Instagram.com Instagram.com Y aquí voy a colocar. Programación. Fácil. SEO. Y marketing. Marketing. Accedemos. Aquí nos muestra la cuenta de Instagram. Nuestro canal de YouTube. Si deseas puedes. Seguirnos. Clic derecho. Copiar o control C. Selecciono aquí el icono. Enlace. Y lo pego. Clic derecho. Pegar o control B. Aplicar. Ahora sí. Vamos a venir. A nuestra cuenta de YouTube. Para eso. Accedemos aquí. Esperamos unos segundos. Pausamos. Seleccionamos la URL. Clic derecho. Copiar o control C. Luego. Seleccionamos la imagen. Insertamos el vínculo. Clic derecho. Pegar o control B. Y aplicar. Ahora solamente faltaría. El icono de LinkedIn. Para eso. Vamos a buscar. A tu instructor. Renato Yacolca. Accedemos. Y aquí nos muestra. Si deseas. Puedes seguirnos en LinkedIn. Clic derecho. Copiar o control C. Selecciono la imagen. Aquí. Y lo pego. Clic derecho. Pegar o control B. Clic en aplicar. Y ya se muestra. Nuestra página de contacto. Ahora bien. Aquí. Fondo de sección. Y aquí puedo. Cambiar de color. Para que se identifique. Yo lo voy a dejar. Con un énfasis 1. Para que se pueda. Diferenciar. Del texto. De la parte izquierda. Del mapa. Y se muestre. Muy diferente. Aquí. En este caso. Ya. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a ir aquí. A ubicarnos en vista previa. Y ya puedes ver. La página de contacto. Como puedes aquí observar. Aquí está. La página de contacto. El texto de los horarios de informes. La dirección. El teléfono. Horario de atención. El mapa. Y síguenos en nuestras redes sociales. Ahora. ¿Qué más se puede hacer en esta parte? ¿Qué más se puede configurar? Vamos a mejorar la parte del encabezado. Vamos a buscar otro encabezado. Vamos a colocar aquí. Marketing. Y vamos a hacer un encabezado. Del cual. Se vea mejor. Y se sobresalga. Podríamos buscar. Vamos a buscar aquí. Una imagen. Vamos a ver. Otra imagen. Para que. Sobresalga más la información. Con un fondo más oscuro. Vamos a buscar por aquí. Podríamos seleccionar. Esta imagen. Por ejemplo. Esta imagen. Y la voy a descargar. Descargar gratuita. Descargar. No soy un robot. Paso de peatones. Verificar. Esperamos unos segundos. Luego descargar. Y voy a descargar este banner. Con un fondo más oscuro. Y lo voy a colocar aquí. En fotos. Inimizo. Vengo aquí. Y este banner. Lo voy a cambiar. Vamos a colocar contacto 3. O contacto 4. Ahora sí. Lo voy a cambiar. Para que se vea. De una mejor manera. Clic aquí. En este caso. Voy a salir de la vista previa. Y voy a presionar. Clic aquí. En cambio de imagen. Cargar. Y voy a ir a contacto 4. Aquí se muestra. Esperamos unos segundos. Y ya se muestra de una mejor manera. Aquí está. Contacto. Muy bien. Ahora aquí. El icono de Linkedin. Lo vamos a cambiar. Porque se muestra un fondo blanco. Que no nos gusta. Entonces. Vamos a seguir optimizando nuestra web. Y vamos a buscar por aquí. Un icono de Linkedin. Vamos a buscar. Alguno que nos parezca interesante. Este fue. El que elegimos. Vamos a seguir buscando por aquí. Buscamos. Vamos a ver si este tiene fondo transparente. Este icono no tiene fondo transparente. Vamos a buscar otro. Que si tenga. Algún icono tendrá fondo transparente. Buscamos. Vamos a buscar este de aquí. Y este si tiene fondo transparente. Como puedes observar. Entonces descarga gratuita. 640 por 540. Descargamos. Y ya nos muestra aquí el de Linkedin. De aquí lo voy a colocar aquí. Listo. Luego. Aquí minimizamos. Y aquí tenemos. Y lo voy a cambiar. Solamente voy a colocar Linkedin. Para diferenciarlo. Y lo vamos a cambiar. Para eso. Venimos aquí. Eliminamos. El vínculo. El vínculo. Eliminamos el icono. Y vamos a colocar. Nuevamente el icono. Cargar. Aquí tenemos Linkedin. Y ahora sí. Ya se muestra con fondo transparente. Venimos aquí. Y listo. Ahí está. Ahora sí. Venimos al vínculo. Seleccionamos nuevamente. El link del instructor. Vínculo. Clic derecho. Pegar o control B. Y aplicamos. Y listo. Ahora sí. Venimos a la vista previa. Y ya se muestra la página de contacto. De una mejor manera. Más acorde con las otras páginas. Ahora los informes. El mapa. Y síguenos en nuestra red social. Si yo presiono clic en Facebook. Me envía a la página de Facebook. Si yo presiono clic en Twitter. Voy a quitar esto de aquí. Me envía a la página de Twitter. Voy a cerrar aquí. Si selecciono Instagram. Me envía a la página de Instagram. Si selecciono YouTube. Me envía a mi canal de YouTube. Esperamos unos segundos. Si selecciono LinkedIn. También me envía a la página de LinkedIn. Y ya se encuentra lista nuestra página de contacto. Ahora bien. Voy a agregar. Un formulario de contacto. Con Google Forms. Para completar nuestra página de contacto. Eso ya será. En la siguiente clase. Continuando con la elaboración de nuestro sitio web en Google Sites. Como puedes observar. Ya se han configurado cuatro páginas. La de inicio. La de nosotros. La de servicios. Y la de contacto. Y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a insertar un formulario de contacto con Google Forms. Aquí ya se ha editado anteriormente. Se ha creado la página de contacto. Y vamos a hacer algunas configuraciones. Como por ejemplo. Antes de crear el formulario de contacto. Colocar en negrita las etiquetas que están aquí. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar la vista previa. Porque aún no se ha publicado nuestro sitio web. Voy a quitar la vista previa. Y aquí voy a colocar este texto en negrita. Lo selecciono y lo voy a colocar en negrita. Como puedes aquí observar. En negrita. Horario de atención también en negrita. Ahora sí. Tiene la visualización de una mejor manera. Y voy a ir a servicios también. Para vincular nuestro botón a la página de contacto. Aquí. Y como puedes observar. El botón vincula a la página de inicio. Yo voy a hacer que vincule a la página de contacto. Aquí. Clic en actualizar. Y ya nuestro botón de servicios. Vincula a la página de contacto. Ahora sí. Accedemos a la página de contacto. Y como puedes observar. Se han editado los labels. Las etiquetas. En negrita. Y se ha vinculado. Nuestro botón de servicios. A la página de contacto. Ahora lo que vamos a hacer. Es vamos a colocar aquí. A insertar un formulario de contacto. De qué manera. Y la siguiente manera. Accedemos a nuestra cuenta de Google Drive. Ya te mostró anteriormente. Cómo acceder. A tu cuenta de Google Drive. Nos ubicamos en la parte superior izquierda. En más nuevo. Y luego más nuevo. Más. Y formularios de Google. Más nuevo. Más. Y formularios de Google. Se abrirá una nueva pestaña. Aquí colocamos. Contacto. Y aquí en la descripción del formulario. Vamos a colocar lo siguiente. Escríbanos. Y le responderemos a la hora posible. Clic derecho. Copiar o control C. Y luego. Clic derecho. Pegar o control V. Aquí voy a colocar. Escríbenos. Con tilde. Y aquí en la pregunta sin título. Voy a colocar los nombres completos. Aquí ya tengo las etiquetas listas. Clic derecho. Copiar o control C. Y lo pego con. Clic derecho. Pegar o control V. Aquí nos muestra las opciones. Yo voy a seleccionar. Respuesta breve. El texto de respuesta breve. Y luego voy. A duplicar el campo. Antes de esto. Voy a seleccionar. Que esto sea obligatorio. Luego duplicar. Y aquí lo que vamos a colocar. Es el correo electrónico. La etiqueta de correo electrónico. Clic derecho. Copiar o control C. Y clic derecho. Pegar o control V. Aquí lo puedes tú. Digitar. No hay ningún problema. Yo ya lo tengo listo. Aquí dice la sugerencia. Habilitar configuración de recopilación de correos electrónicos. Yo voy a seleccionar. O lo voy a dejar tal y como está. Y lo voy a colocar como obligatorio. No lo voy a seleccionar. Si tú deseas lo seleccionas. Yo en este caso no lo voy a hacer. Duplicar. Aquí voy a colocar celular. Número celular. Es opcional. Yo sí lo voy a colocar para mostrarte cómo funciona. Celular. Y aquí nos muestra respuesta breve también. Y la validación de número. Es el número y texto de red personalizado. Voy a colocar. Escriba un número válido. Clic derecho. Copiar o control C y lo voy a pegar con clic derecho. Pegar o control B. Escriba un número válido. Número es con tilde. Vamos a buscar. Número. Aquí está la tilde. Y la vamos a colocar la tilde. Aquí. Es opcional. Aquí yo no la voy a colocar obligatorio. Sino opcional. Duplicamos. Y aquí yo voy a colocar mensaje. Mensaje. Clic derecho. Pegar o control B. Y ya nos muestra automáticamente el párrafo. Ahí está. Aquí tienes varias opciones. Respuesta breve. Párrafo. Opción múltiple. Casi de verificación. Lista desplegable. Carga de archivos. C y lo voy a seleccionar solamente el de párrafo para que se muestre un texto más largo. Y sí lo voy a colocar como obligatorio. Como puedes observar en donde se muestra en las etiquetas que se muestra los asteriscos de color rojo. Son campos que son obligatorios. Yo he puesto que celular no sea obligatorio. Aquí es obligatorio. Y luego aquí tenemos ya nuestro formulario de contacto. Aquí se van a almacenar las respuestas del formulario. Y aquí tú tienes para personalizar el tema. Aquí lo personalizas. Le puedes cambiar de color al encabezado. Como tú quieras. Como puedes observar. Y puedes seleccionar imágenes si tú lo deseas. Yo no lo voy a hacer en este caso. Voy a dejar con el encabezado de color morado. Aquí nos muestra un color de fondo. Que puedes utilizar. Y el estilo de fuente. Nos muestra básico. Decorativo. Formal. Y juguetón. Yo lo voy a dejar en básico. Muy bien. No he seleccionado una imagen de encabezado. Y luego cierro aquí. Y aquí nos muestra configuración. Aquí nos muestra recopilar direcciones de color electrónico. Lo voy a dejar tal y como está. Limitar a una respuesta. También lo voy a dejar igual. Presentación. Aquí dice mostrar la barra de progreso. Mostrar vínculo para enviar otra respuesta. Y dice mensaje de confirmación. Voy a colocar. Se registró correctamente. Le responderemos a la veredad posible. Muchas gracias. Clic en guardar. Este es el mensaje de confirmación. Cuando escriban o se registren en nuestro formulario de contacto. Clic en guardar. Aquí nos muestra antes de guardar. Bueno, lo voy a guardar. Vamos a seguir viendo los cuestionarios. Esto es si tú deseas realizar exámenes para tus alumnos. Si eres un docente. Que se califiquen solo. Yo lo voy a dejar tal y como está. Guardar. Ahora bien. Aquí nos muestra otras opciones. Más. Debes hacer es como un control Z. Puedes crear un acopio de tu formulario. Mover a la papelera para eliminarlo. Obtener un vínculo prellenado. Imprimir. Agregar colaboradores. Y ya son opciones. Que para nuestro curso no son fundamentales. Ni principales. Ni tampoco importantes. Aquí voy a presionar clic en enviar. Y aquí nos muestra varias opciones. Yo puedo enviar mi formulario a otro usuario de Gmail. Puedo vincular. Puedo compartir la URL. De mi formulario. O también lo puedo agregar a algún lugar. Yo en este caso lo voy a dejar tal y como está. Y listo. Aquí yo presiono clic. Y ya se copia el mismo título. El cual es registrado en el formulario. Y automáticamente se guardan todos los cambios en el formulario en Google Drive. Si yo accedo a mi cuenta de Google Drive. Ya me muestra mi formulario de contacto en esta parte. Aquí hay otros formularios que he realizado anteriormente. Este es el que acabo de realizar. Y aquí se muestra mi página web de Google Sites. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a acceder aquí. Clic fuera. Y voy a bloque insertar. A la pestaña insertar. Y voy donde dice formularios. Y aquí me muestra los formularios que yo he creado. Este es el que he creado el día de hoy. Entonces lo voy a insertar. Clic. Y luego clic en insertar. Esperamos. Y ya se muestra el formulario como podéis aquí observar. Ahora yo lo voy a centrar. Lo voy a mover. Al centro. Muy bien. Y aquí voy. A colocar más pequeño. El alto. Muy bien. Y ya no se muestra la parte inferior de Google Forms. Como puedes aquí observar. Y ya se muestra. Nuestro formulario rápidamente. Y de esta forma ya se ha culminado en la página de contacto. En la clase anterior ya te he mostrado el título. Cómo colocas el título. Los subtítulos. El encabezado. Horarios de informes. El mapa. Los iconos de redes sociales con sus respectivos enlaces a las redes sociales. Y el formulario de contacto que ya lo he colocado. Ahora bien. Ya se ha culminado las opciones. Y voy a publicar nuestra página web. Voy a ir a esta opción donde dice publicar. Aquí voy a colocar lo siguiente. Agencia digital. Y nos muestra que esta URL ya se encuentra en uso. No se encuentra disponible. Y lo que voy a hacer es voy a colocar un número. Y nos muestra que si se encuentra disponible. Aquí dice URL personalizada. Esto quiere decir que vas a vincular tu página de website con tu dominio personalizado que hayas comprado. En este caso yo no lo voy a hacer porque estoy que me centro en creación de páginas web gratuitas en Google Sites. Aquí dice solicitar a motores de búsqueda públicos que no muestren mi sitio. Si yo selecciono esto Google no va a indexar mi sitio web. Yo te recomiendo que no lo marques. Que lo dejes desmarcado. Y luego clica en publicar. Esperamos unos segundos a la publicación. Y dice ya se ha publicado correctamente. Si voy aquí a la flechita opciones de publicación. Voy a ver el sitio publicado. Muy bien. Accedemos. A nuestro sitio web. Esperamos unos segundos. A que se muestra en nuestro sitio web. Y ya se muestra nuestro sitio web. Como puedes aquí observar. Aquí ya se muestra la URL. Correctamente. La página de inicio. La página de nosotros. La página de servicios. Ya publicado en nuestro sitio web. Y la página de contacto. Con nuestro mapa. Y el formulario de contacto. Como puedes aquí observar. Aquí nos muestra una opción para reducir. Yo lo que voy a hacer en este caso es. Voy a reducir el alto. De mi formulario. Yo no deseo que se muestre. Tan alto. Yo deseo que se muestre más corto. Como lo podría hacer yo en este caso. Para que no se muestre todo el formulario. De la siguiente manera. Bajamos el scroll. Y vamos a hacer nuestro formulario más alto. Ahí está. Vamos a hacer que sea bien alto. Para que no haya problemas con el scroll. Y ahora lo publicamos. Muy bien. Ahora voy a la flechita. Ver el sitio publicado. Cierro aquí. Venimos nuevamente aquí en nuestra página. Y ya se muestra nuestro formulario sin el scroll. Ahora si yo accedo con una ventana de incógnito. Clic derecho. Copiar o control C. Y lo pego con clic derecho. Pegar o control B. Accedo a la página de contacto. Y me muestra la información. Y sin el scroll. Ahora si un visitante accede a mi formulario de contacto. A mi página de contacto. Yo voy a hacer como si fuera el visitante. Renzo Paz. Aquí vamos a colocar. Un correo electrónico. Pero para eso necesitamos el arroba. Arroba. Y aquí yo voy a colocar un arroba. Arroba. Y aquí voy a colocar un correo de prueba. Gmail.com Aquí un celular. Vamos a colocar aquí un celular. Y acá un mensaje. Vamos a colocar informes. Muy bien. Y luego clic en enviar. Y le mostrará lo siguiente. Se registró correctamente. Le responderemos a la brevedad posible. Muchas gracias. Ahora si tú accedes a tu formulario. Se mostrará. Accediendo a tu cuenta de Google Drive. Aquí el formulario. Y vas a respuesta. Ya se muestra. La persona que se ha registrado. Aquí está. El correo. El celular. Etcétera. Ahora bien. Si hay otra persona que accede. Voy a hacer nuevamente la prueba. En ventana de incógnito. Accede nuevamente otro contacto. Otro usuario. Y voy a colocar otro nombre. Voy a colocar. Otro nombre. Y aquí un correo electrónico también. Voy a colocar correo 2. Y luego un celular. Y luego. Informes. Enviar. Y automáticamente. Ya nos muestra. Se registró correctamente. Le responderemos a la brevedad posible. Muchas gracias. Accedemos. Y ya se muestran dos respuestas. Como puedes observar. Aquí están. Los contactos. Automáticamente. Aquí se muestra un gráfico de barras. Y todo lo demás. Voy aquí a las preguntas. Aquí están las preguntas. Las respuestas. En resumen. O de forma individual. Como han respondido. Los contactos. Aquí lo puedes imprimir. O puedes eliminar las respuestas. Recuerda. Que siempre. Se tiene. Que mantener activado. Esta opción. Se aceptan respuestas. Para que. Puedan. Registrarse. En tu formulario. Si lo desactiva. Ya no se mostrará. Tu formulario de contacto. Aquí nos muestra. Varias opciones. Recibir notificaciones. Por correo electrónico. Si hay respuestas. Seleccionar el destino de la respuesta. Descargar las respuestas. En formato CSV. Eliminar todas las respuestas. Y aquí nos muestra. Donde. Puedes observar. El cuadrado verde. Con el símbolo de cruz blanco. Dice crear hoja de cálculo. Crear nueva hoja de cálculo. Esperamos unos segundos. Y se creará. Una hoja de cálculo. De Excel. Del Excel de Google. Y aquí nos muestra. Todo ordenado. La fecha. La hora de registro. Los nombres completos. El correo electrónico. Los correos electrónicos. Los celulares. Y los mensajes. Aquí tu puedes. Descargar. Vas archivo. Y puedes descargar. La información. En formato Excel. ODS. Documento PDF. En página web. Valores separados por comas. CSV. O por tabulaciones. Yo voy a descargarlo por CSV. Aquí está. El archivo. Recuerda que nos encontramos en Google Chrome. Abrimos nuevamente. Y aquí se muestra la información. Ya para que puedas. Utilizarlo. Como creas conveniente. Y de esta forma. Accedo a Google Drive. Y ya se muestra mi página web. Mi formulario de contacto. Y también. Mi hoja de cálculo. De Google. De las respuestas. Si yo deseo acceder. Aquí a mi página web. Accedo. Y se abre mi página web. Si yo quiero acceder al formulario. Doble clic. Y se abre. Mi formulario de contacto. Para que pueda ver las respuestas. O pueda. Configurar nuevamente. Las etiquetas. Y los campos. Y aquí también puedo presionar. Doble clic. Para ver. Las personas que se han registrado. En mi formulario. Así funciona. Solamente tienes que acceder. A tu cuenta. De. Google Drive. Y aquí se muestra. Ya nuestra página web. Ya lista. Como puedes aquí observar. Inicio. Nosotros. Ya está listo. Servicios también. Aquí. Como puedes observar. Y aquí se muestra. La página de contacto. Ahora bien. Vamos a realizar. La configuración. Y creación. De. Submenús. En esta parte de servicios. Y lo vamos a vincular. Con la página. De inicio. Para que puedas observar. Como funcionan. Los enlaces en texto. Ya te he mostrado. Como funcionan. Los enlaces en imágenes. Para que veas. Como funcionan. Los enlaces en texto. Y vincularlos. Con los submenús. Pero eso será. En la siguiente clase. Continuando. Con la creación. De nuestro sitio web. En Google Sites. Como puedes observar. Ya se publicaba. Nuestro sitio web. Aquí está. La página. De inicio. La página. De nosotros. La página. De servicios. La página. De contacto. Con su mapa. Y su formulario. De contacto. Y lo que vamos a hacer. Ahora es. Vamos. A colocar. El favicon. De nuestro sitio web. Que es. El logotipo. Que se muestra. En la parte. De la pestaña. De Google Chrome. Recuerda. Que nos encontramos. En Google Chrome. Aquí. Se muestra. El logotipo. De website. Pero. Vamos a personalizarlo. Con nuestro logotipo. Y para eso. Accedemos. Vamos a la siguiente página web. Genfabicon.com. Barra. Es la url. De la página web. La voy a dejar. En la descripción del video. Para que puedas. Generar tu favicon. Rápidamente. Aquí yo voy. A subir. Mi logotipo. Y voy a ir. Aquí. A esta opción. Que tengo. Por aquí. Donde está mi logotipo. Y me muestra. Dos opciones. En formato PNG. Y en formato JPG. Yo te recomiendo. Que lo subas. En formato PNG. Es una mayor calidad. Y luego. Subir imagen. Y se cargará. En esta parte. Como puedes observar. Aquí nos muestra. Un cuadro. Aquí. De color oscuro. Vamos. Vamos a centrarlo. Y luego. Aquí nos muestra. Seleccionar. El tamaño. 32 por 32. 16 por 16. 48 por 48. 64 por 64. Y 128 por 128. Yo voy a colocarlo. En 32 por 32. Y voy a presionar. Clic. En capture. Pero la visualización. Esperamos. A que cargue. Y ya nos muestra. El favicon. Nos muestra. Dos opciones. Descargar el favicon. O descargarlo. En formato. PNG. Yo lo voy a descargar. En formato PNG. Aquí está el favicon. Lo voy a colocar. Aquí en mi carpeta fotos. En este caso. Voy a colocarlo en el escritorio. Aquí está. Y voy a subirlo. Accedo aquí. Al administrador de mi sitio web. En Google Sites. Recuerda que tienes que acceder. A Google Drive. Ya te he enseñado anteriormente. Cómo acceder a Google Drive. Y vas. A esta opción. Donde dice más. A la derecha. Del icono. Los tres puntitos. Y aquí nos dice. Agregar icono de página. La tercera opción. Agregar icono de página. Venimos acá. Clic en cargar. Y voy a ir. Aquí a mi favicon. Está por aquí. En formato PNG. Selecciono el favicon. Esperamos unos segundos. A que cargue. Y ya se muestra. Aquí. El favicon. Se muestra. Pixelado. Porque es una imagen. Muy pequeña. Que se ve. En esta parte. Pero cuando yo lo publique. Cuando actualice mi página web. Ya se va a visualizar. Con una buena resolución. Porque es una imagen. Muy pequeña. Aquí lo puedes. Eliminar. Aquí dice. El icono de página. Aparecerá cuando se publique tu sitio. Aquí. Y luego lo voy a publicar nuevamente. Lo publico. Excelente. Y aquí voy donde dice. Ver el sitio publicado. Cierro aquí. Y ya se muestra el favicon. Como puedes aquí observar. Ya no se muestra. El logotipo de website. Voy a cerrar aquí. Ya no se muestra. El logotipo de website. Si no se muestra. El favicon. Como puedes aquí observar. Que es. La miniatura de mi logotipo. Se podría decir. Que es la miniatura de mi logotipo. Aquí está. El favicon. Y ya se ve. De una forma más profesional. Mi página web. O sitio web. En google sites. Ahora bien. Voy a mostrarte. Cómo crear. Subpáginas. Aquí. En servicios. Voy a colocar. Las siguientes subpáginas. Aquí muestra. Marketing digital para negocios. Publicidad en redes sociales. Y posicionamiento SEO. Lo voy a colocar. En esta parte. Para que puedas observar. Cómo funcionan las subpáginas. Para eso. Accedemos aquí. Accedemos aquí. Si nos encontramos en insertar. Accedemos al bloque de páginas. Y aquí voy. Voy a colocar lo siguiente. Agrego la nueva página. Y aquí voy a colocar. Marketing digital para negocio. Finalizado. Y aquí se va a crear. La nueva página de nuestro sitio web. Esperamos unos segundos. Y ya se ha creado. Y lo voy a arrastrar. A la parte de servicios. Aquí. Donde se muestra. Resaltado. La opción. Y ya se ha puesto. Como subpáginas. Ahora bien. Aquí hay los tres puntos. Hay otra forma. En la que puedes subir subpáginas. Aquí. Y aquí dice. Usar como página principal. Duplicar página. Propiedades. Agregar subpáginas. Aquí lo voy a colocar. Y voy a colocar la segunda opción. Que dice. Publicidad en redes sociales. Publicidad en redes sociales. Aquí lo colocamos. Luego finalizado. Y ya se muestra. Debajo de marketing digital. Para negocios. Aquí está. Ahora voy a colocar. Otra opción. Que dice. Posicionamiento SEO. Selecciono aquí. Copiar. Y aquí voy a ir. A los tres puntos. Y agregar subpágina. Y vamos. A colocar. Posicionamiento SEO. Y ya se ha agregado. Las subpáginas. Como puedes observar. Marketing digital. Policía en redes sociales. Y posicionamiento SEO. Ahora bien. Voy a ir. A marketing digital. Y aquí. Yo voy a colocar. La misma información. Que se muestra. En esta parte. Para eso. Yo voy a colocar. Lo siguiente. Voy a ir. A insertar. Y voy a colocar. Esta opción. De aquí. Voy a. Clic. En esta parte. Blanca. Y clic. Y aquí voy a subir. La misma información. Que se muestra aquí. Voy a subir aquí. Cargar. Y aquí voy. A las fotos. Que ya he descargado. Anteriormente. En pixabay. Y voy a seleccionar. La misma fotografía. Que se muestra. En esta parte. La de aquí. Y aquí. Yo voy a colocar. Marketing digital. Para negocios. Lo copiamos. Clic derecho. Pero control C. Y lo vamos a colocar aquí. Marketing digital. Para negocios. Excelente. Texto normal. Encabezado. O subtítulo. Yo voy a colocar. Subtítulo. Así. Lo voy a colocar. Porque ya. He colocado. Encabezado. Y aquí voy a colocar el texto. Voy a colocar un texto. Loren Ibson. Vamos a colocar aquí. Un Loren Ibson. Y lo colocamos. En esta parte. Como texto normal. Y aquí. La imagen. La grande. Hasta aquí. Excelente. Ahí se muestra. Marketing digital. Para negocios. Con subtítulo. Y no como encabezado. Luego. ¿Qué más? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir. A la página de publicidad. En redes sociales. Y vamos a hacer lo mismo. Clic en esta parte. Seleccionamos esto. Y vamos a subir. Esta imagen. Vamos a ir. Cargar. Y voy a subir. Esta imagen de aquí. La de aquí. Y aquí voy a colocar. Publicidad en redes sociales. Clic aquí. Publicidad en redes sociales. Y lo pegamos aquí. Y no va a ir. Como texto normal. Sino como. Subtítulo. Y aquí vamos. A seleccionar. El Loren Ibson. Y lo pegamos. En esta parte. Clic derecho. Pegar o control B. Y aquí voy. A agrandarlo. Hasta esta parte. Luego. Posicionamiento SEO. Aquí voy a agregar. Esta parte. Y aquí vamos a subir. Esta imagen nuevamente. Y venimos para aquí. Cargar. Y aquí vamos a subir. Esta imagen. Y aquí vamos a colocar. Posicionamiento SEO. Aquí. Y lo colocamos. Como subtítulo. Y volvemos. A subir. El Loren Ibson. Aquí tú vas a colocar. El contenido de tu texto. Selecciona aquí. Y lo colocamos. A esta parte. Muy bien. Y ahora. Aquí ya se muestra. La información. Aquí si tú deseas. Puedes. Cambiar el fondo. Énfasis 1. Si tú deseas. Énfasis 2. Yo lo voy. A colocar. En énfasis 1. De la misma forma. Publicidad en redes sociales. También lo voy a colocar. En énfasis 1. Aquí. Énfasis 1. Recuerda. Que los colores. De fondo. De la sección. Se muestran. De acuerdo. Al tema. Que es elegido. O a los colores. De tu logotipo. Que has subido. A tu sitio web. De la misma forma. Marketing digital. Para negocios. Lo voy a colocar. En énfasis 1. Excelente. Ahora. Vamos a venir. Aquí. A inicio. Y voy a enlazar. Las opciones. Con las páginas internas. Para eso. Voy a seleccionar. Aquí. El texto. Y lo voy a enlazar. Con la página. Marketing digital para negocios. Aplicar. Aquí también. La imagen. La voy a enlazar. Con marketing digital para negocios. Aplicar. Aquí también. Publicidad en redes sociales. Lo voy a enlazar. Con la página. Publicidad en redes sociales. Aplicar. La imagen también. Publicidad en redes sociales. Aplicar. Aquí también. Lo mismo. Pero antes. Voy a enlazar. La parte de aquí. Y la voy a enlazar. Con posicionamiento SEO. Aplicar. Aquí también. La imagen. Posicionamiento SEO. Y aplicar. Listo. Y ahora. Vamos a ir. A la página de servicios. Esta opción. También la voy a vincular. En la misma. Página de servicios. La página principal. Insertar vínculo. Y voy a ir a marketing digital para negocios. Aplicar. Aquí también. La imagen. Marketing digital para negocios. Aplicar. Aquí también. Publicidad en redes sociales. Aquí. Y aplicar. La imagen también. Publicidad en redes sociales. Aplicar. Posicionamiento SEO. Aquí. Aplicar. Y aquí lo vamos a colocar aquí también. Posicionamiento SEO. Aplicar. Y ahora sí. Ya se ha vinculado todas las opciones. A nuestro submenú. O subpáginas. Publicar. Esperamos unos segundos. Y luego vamos a venir a esta parte. Donde dice. Ver el sitio publicado. Venimos para aquí. Cerramos esto. Y venimos para inicio. Pero antes. Como puedes observar. Se muestra los submenús. Marketing digital para negocios. Publicidad en redes sociales. Y posicionamiento SEO. Si voy para inicio. Me va a mostrar lo siguiente. Aquí me muestra los enlaces. Como puedes observar. Voy a ir. Al enlace. Publicidad en redes sociales. Y me envía a la página. Publicidad en redes sociales. Voy a inicio nuevamente. Voy a marketing digital para negocios. A la imagen o al título. Y me envía a la página. De imagen digital para negocios. De la misma forma. En posicionamiento SEO. También me envía. El título. O la imagen. Excelente. Y está con énfasis. Uno. Luego. Si voy a servicios. A la página principal de servicios. También. Me enlaza las opciones. En la imagen. No en el título. Excelente. Voy nuevamente para servicios. En publicidad en redes sociales. Lo mismo. El título. O la imagen. Me envía a la sub página. Como puedes observar. Posicionamiento SEO. Vamos a ir a servicios. Y lo mismo con posicionamiento SEO. La imagen y el título. Y de esta forma ya. Se ha subido el favicon. A nuestro sitio web. Y también se han creado las sub páginas. Y te he mostrado como enlazar. Los títulos. O los textos. Y las imágenes. A las sub páginas internas. De tu sitio web. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo. Por esta clase. Y en la siguiente clase. Vamos a ver. Algunas configuraciones SEO. Para nuestro sitio web. En Google Sites. Continuando con la creación. De nuestro sitio web. En Google Sites. Como puedes observar. Ya se ha configurado. Casi al 100% de nuestro sitio web. Ahora bien. Lo que vamos a hacer es. En las sub páginas. En las tres sub páginas. Que se muestran. Y que hemos implementado anteriormente. Vamos a colocar el formulario de contacto. Por si. Algún servicio nuestro. Les interesa a los visitantes. Y para eso. Voy a acceder a mi cuenta de Google Drive. Y voy a ir a mi formulario de contacto. Que es el que se muestra. En esta parte. Doble clic. Y se abrirá una pestaña nueva. Y ahora lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. No lo voy a insertar. De la misma forma. Como siempre lo insertamos. Voy a ir aquí al administrador. De mi página web. Y no lo voy a insertar. De esta parte. Si no. Lo voy a insertar. Con código HTML. Voy a presionar aquí. Doble clic. Y aquí nos muestra. Incorporar. Código HTML. Clic aquí. Y aquí dice. De URL. O incorporar. El código. HTML. Y lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Voy a venir a esta parte. Donde dice. Enviar. En mi formulario de contacto. Y voy a ir. A esta parte. Donde se muestra el código. Aquí se muestra el código. Y este código. Es el que voy a pegar. En mi sitio web. Lo selecciono. Luego clic en copiar. Y lo voy a pegar. Aquí. Clic derecho. Pegar o control B. Aquí nos muestra. La altura. La anchura. Etcétera. Clic en siguiente. Esperamos unos segundos. Y aquí se muestra la vista previa. Luego clic en insertar. Y como puedes observar. Ya se ha insertado el formulario. Con el código HTML. Que te he mostrado anteriormente. Y lo que voy a hacer es. Agrandar aquí. El formulario. Voy a hacerlo más alto. Y también lo voy a colocar. A la izquierda. Vamos a venir aquí. Y lo vamos a alinear. Al centro. Y lo vamos a colocar. Para eso también. Vamos a presionar clic. En el bloque. Y lo vamos. A colocar. Más ancho. Y también más alto. Seguimos aquí. Bajando. Vamos a seguir poniéndolo más alto. Hasta esta parte. Y así funciona. Nuestro formulario. Como puedes aquí observar. El formulario. Voy a colocarlo más ancho. Y listo. Ahora sí. Vamos. A publicarlo. Para observar. Cómo funciona. Para eso voy a acceder aquí. Y ver el sitio publicado. Accedemos. Y aquí se muestra nuestro formulario. Como puedes aquí observar. Ahí está. El formulario. Si es un visitante. Que se interesa por el servicio. Automáticamente. Le podré escribir. Al dueño de la página web. O sitio web. Ahora bien. Vamos. A incorporar. Nuestro formulario de contacto. En las siguientes. Subpáginas. De nuestro sitio web. Publicidad en redes sociales. Y posicionamiento SEO. Para eso accedemos a nuestro formulario de contacto. Donde dice incorporar. HTML. Clic. Y luego. Copiar. Y voy a ir. Aquí donde dice publicidad. En redes sociales. Doble clic. En la parte blanca. Y luego. Incorporar. Incorporar código. Clic derecho. Pegar a control B. Luego clic en siguiente. Insertar. Y ya se muestra nuestro formulario. Lo voy. Arrastrar al medio. Y aquí lo que voy a hacer es. Clic. En la parte superior. Y voy a ampliar. El formulario. Excelente. Ahora. En el alto también. Seguimos. Muy bien. Siempre debe de haber un espacio de margen inferior. Excelente. Aquí también. Y lo mismo vamos a hacer en posicionamiento SEO. Aquí. Clic en el código. Copiar. Doble clic. Insertar. Incorporar código. Clic derecho. Pegar a control B. Y clic en siguiente. Insertar. Lo centramos. Luego. Clic aquí. Y vamos a colocar el ancho. Hasta esta parte. Y luego. Vamos a colocar un poco. Hasta aquí. Y luego. El alto. Venimos aquí. Seguimos. Hasta que quede un margen inferior. Muy bien. Y ahora. Publicar. Luego. Venimos a la flecha. Ver el sitio publicado. Posicionamiento SEO. Y se muestra el formulario de una forma correcta. Aquí también. Lo mismo en publicidad en redes sociales. También se muestra igual. Muy bien. Y aquí también en marketing digital. Para negocios. También se muestra bien. Excelente. El mismo formulario que se muestra en la página de contacto. Excelente. Ahora bien. Otra cosa que podríamos realizar aquí. Es la separación. Hacer aquí una separación. Un divisor. Vamos a crear nuestro divisor. Para eso. Vamos a venir aquí. Posicionamiento SEO. Insertar. Y venimos aquí. A línea divisora. Esta parte. Muy bien. Ya está. La línea divisora. Como puedes aquí observar. Muy bien. Y aquí también vamos a hacer lo mismo. Publicidad en redes. Y aquí vamos a colocar. La línea divisora. Aquí lo mismo. Marketing digital para negocios. Línea divisora. Y luego publicar. Y ahora. Venimos a la flechita. Y ver el sitio publicado. Y ya se muestra de una mejor manera. Va que tiene digital. Publicidad en redes sociales. Con la línea divisora. Posicionamiento SEO. Y muy bien. Ahora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar configuraciones SEO. Que nos permiten en Google Sites. Por ejemplo. Que nos permiten en Google Sites. Voy a cerrar aquí el formulario. Voy a ir para inicio. Nos permiten configurar los ALT de las imágenes. Clic. Y aquí nos muestra los tres puntos. Y aquí nos muestra la opción de agregar un subtítulo. O el texto alternativo. Aquí yo voy a colocar. Nosotros. El ALT. Y aquí dice. Esta es una imagen decorativa. No. Aplicar. Aquí lo mismo. Agrego un subtítulo. Y voy a colocar nosotros también. Y lo voy a centrar. Muy bien. Ahí está. Recuerda es. Clic en la imagen. No entra de bloque. Sino en la imagen. Los tres puntos. Y vas. Agregar. Texto alternativo. Y aquí tú vas a colocar. La palabra clave. De las cuales. Van a encontrarte en Google. Ahora bien. Como Google. Identifica. De que trata. Una imagen. Por el ALT. El texto alternativo. Que en sus siglas es. ALT. Si tú colocas. Por ejemplo. Servicios de marketing digital. En una imagen. Y te buscan. En Google imágenes. O buscan la frase. Servicios. De marketing digital. Van a encontrar. Tu imagen. Porque en su texto alternativo. O ALT. Se muestra. La frase. O la combinación de palabras. Servicios de marketing digital. Así funciona. El texto alternativo. Para las imágenes. Para que te puedan encontrar. En Google. Rápidamente. Aplicar. Aquí lo mismo. Aquí dice. Marketing digital para negocios. Y es lo que voy a colocar. Como texto alternativo. Selecciono. Aquí. Y aquí nos muestra. Agregar texto alternativo. Y aquí yo. Lo voy a colocar también. Cuando algún usuario. Busque en Google. Marketing digital para negocios. Va a encontrar. La imagen. Porque le he colocado. El texto alternativo. Si lo busca. En Google imágenes. De la misma forma. Busca marketing digital para negocios. Y va a encontrar. Mi imagen. En Google imágenes. Porque se ha colocado. El texto alternativo. Lo voy a aplicar. Aquí lo mismo. Voy a colocar. Texto alternativo. Copiar. Selecciono. Los tres puntos. Y aquí voy a colocar lo mismo. Publicidad en redes sociales. Aplicar. Aquí lo mismo. Posicionamiento SEO. Tres puntos. Texto alternativo. Y lo pego. Aplicar. Aquí. Como puedes observar. Se muestra lo mismo. Aquí vamos a colocar lo siguiente. Tres alternativo. Y voy a colocar redes sociales. Redes. Sociales. Aplicar. Aquí vamos a colocar. Tres alternativo. Vamos a colocar. Publicidad. En redes sociales. Aplicar. Aquí vamos a colocar. Tres puntos. Texto alternativo. Vamos a colocar. Posicionamiento. SEO. Aplicar. Lo mismo vas a hacer. Con las imágenes. De las otras páginas. Nosotros. Aquí vamos a colocar. En este caso. No se muestra. No nos muestra los ALT. Aquí nos muestra. En la opción de. Carrusel. Aquí lo puedes tú. Configurar. Ya te he mostrado. Y aquí yo voy a colocar los ALT. Voy a colocar. Nuestro equipo. Nuestro equipo. Aplicar. Aquí también. Voy a colocar nuestro equipo. O puedo colocar. Nuestros especialistas. Para cambiar. Nuestros. Especialistas. Especialistas. Luego clic en aplicar. Aquí también vamos a colocar. Nuestros trabajadores. Aplicar. Aquí también. Vamos a colocar. Posicionamiento. SEO. Aplicar. Y aquí vamos a colocar. Publicidad. En redes sociales. Aplicar. Actualizar. Ya se muestran los ALT. En las imágenes. Si vamos para servicios. Lo mismo. Aquí también lo mismo. Lo colocamos. Lo colocamos. Texto alternativo. Marketing digital. Aquí también se puede colocar un subtítulo para la imagen. Lo puedes colocar. Lo puedes colocar así. O lo puedes colocar como texto normal. Muy bien. Aquí también lo mismo. Publicidad en redes sociales. Clic derecho. Copiar. Y vamos a colocar. El subtítulo. Texto normal. Y aquí. El ALT. Y aplicar. Aquí por último. También lo mismo. Copiar. Subtítulo. Texto normal. Y aquí. Texto alternativo. Posicionamiento. SEO. Muy bien. Y ahora. Las sub páginas. También. Vamos a colocarle. Suba LT. Subtítulo. Puedes colocarlo aquí. Aquí se coloca como texto normal. Y aquí. Texto alternativo. Aplicar. Aquí lo mismo. Venimos acá. Subtítulo. Texto normal. Y aquí también. El texto alternativo. A aplicar. Ahora venimos. Posicionamiento SEO. La imagen. Subtítulo. Ponemos texto normal. Y aquí también. El ALT. Excelente. Y aquí. Nos faltaría. Solo contacto. Aquí se tiene los iconos de redes sociales. Puede saber un subtítulo. Yo no lo voy a hacer. Porque solamente deseo que se vean los iconos. Y voy a colocar. Facebook. De agencia digital. Luego clic en aplicar. Y aquí. Recuerda. Que el texto alternativo. Hay que colocarlo en minúscula. Porque es un complemento de la imagen. Aplicar. Aquí. Texto alternativo. Y aquí vamos a colocar. Twitter de agencia digital. Twitter. De agencia digital. Aquí lo mismo. En Instagram. Vamos a colocar. Instagram. De agencia digital. YouTube. De igual manera. YouTube. De agencia digital. Aquí. Igual. LinkedIn. De agencia digital. Muy bien. Y ya se han colocado. Los ALT. De las imágenes. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos. A ir. A la sección de páginas. Y aquí. Vamos a colocar lo siguiente. Vas a los tres puntos. Y nos muestra. Varias opciones. Vas a ir a propiedades. Y aquí. Configuración avanzada. Vamos a colocar. Nosotros. Agencia digital. Siempre los espacios en blanco. En las urls. Se tienen que reemplazar. Por guiones. Finalizado. Aquí. Si vas. A inicio. Propiedades. Configuración. Avanzada. Vamos a colocar. Vamos a colocar. Aquí dice. Inicio. Acá podría colocar. Otro nombre. Podríamos colocar. Agencia digital. También. Como ruta personalizada. Aquí en servicios. Propiedades. Configuración avanzada. Configuración avanzada. Vamos a colocar. Servicios. De. Marketing digital. Es una frase muy buscada en Google. Finalizado. Aquí. Se tiene. En propiedades. Venimos a configuración. Avanzada. Y vamos a colocar. Marketing digital para negocios. De la misma forma. Como se encuentra actualmente. Pero lo vamos. A colocar nuevamente. Marketing digital. Para. Negocios. Los espacios en blanco. Se reemplazan por guiones. Aquí lo mismo. Propiedades. Configuración avanzada. Y vamos a colocar lo mismo. Publicidad. En. Redes. Sociales. Aquí lo mismo. Propiedades. Posicionamiento. Posicionamiento. SEO. Y aquí. Propiedades. Configuración avanzada. Contacto. Agencia. Digital. Aquí se podría colocar. Contacto de agencia digital. Digital. Aquí. Hemos colocado. Servicios de marketing digital. Aquí. Hemos colocado. En nosotros. Nosotros. Agencia digital. Y aquí. Hemos colocado. Agencia digital. En marketing digital para negocios. Hemos colocado. Marketing digital para negocios. Publicidad en redes sociales. Y posicionamiento SEO. Ahora bien. Vamos a publicar nuestro sitio web. Esperamos unos segundos. Luego. Aquí en la flecha. Ver el sitio publicado. Y aquí nos muestra ya la URL. Contacto de agencia digital. Ya listo. Vamos a acceder a esta parte. Para que puedas observar. Formato. Lo de notas. Y aquí. 48. Se muestra ya la URL. Contacto de agencia digital. Que configuramos. Si vamos a servicios. Nos muestra servicios de marketing digital. Aquí derecho. Copiarlo. Control C. Para que lo puedas observar. Servicios de marketing digital. Como puedes observar. Se muestra la URL. Amigable. En nosotros. Lo mismo. Nosotros. Agencia digital. Venimos por aquí. Doble. Enter. Y aquí nos muestra la URL. Que siempre es. Sites. Google. Google.com. Barra view. El nombre. De dominio. Agencia digital. Barra. Nosotros. Agencia digital. Luego. En inicio. Nos muestra. Agencia digital. Ya no nos muestra. Inicio. Sino. Agencia digital. Así. Funcionan las URL. Amigables. En Google. Sites. Venimos acá. Y ya se muestra. Luego. Aquí también nos muestra lo mismo. Marketing digital panel. Negocios. Pero nos muestra también. La URL de servicios. Porque es una sub página. Entonces. Aquí venimos. Y aquí nos muestra. Servicios de marketing digital. Barra. Aquí. La sub página. Marketing digital para negocios. Aquí lo mismo. Publicidad en redes sociales. Nos muestra lo mismo. Aquí venimos para esta parte. Y aquí nos muestra igual. Servicios de marketing digital. Barra. Publicidad en redes sociales. Y por último. Venimos al posicionamiento SEO. Clic derecho. Copiarlo. Control C. Venimos aquí. Y nos muestra lo mismo. Servicios de marketing digital. Y posicionamiento SEO. Recuerda que los espacios en blanco. Se reemplazan por guiones. Para que funcione. Correctamente. En las URLs. Y Google. Los pueda. Indexar. Y posicionar. De forma correcta. Si buscan en Google. Posicionamiento SEO. Es muy probable. Que encuentren la URL. La página interna. De tu sitio web. Y si buscan. Servicios de marketing digital. Es muy probable. Que encuentren. Cualquiera. De los tres enlaces. O también. El enlace principal. De servicios de marketing digital. Y esas son las opciones. Que nos brinda. Google Sites. Para las URLs. Amigables. De tu sitio web. Y también. Los ALT. De las imágenes. De nuestro sitio web. Aquí. También. Se pueden colocar. Palabras clave. Agencia digital. Vamos a colocar. Servicios. De. Marketing. Digital. Clic fuera. Y si lo publicamos. Venimos aquí. Esperamos unos segundos. A que publique. Y luego. Venimos a la flecha. Ver el sitio publicado. Y aquí. Como puedes observar. Nos muestra. Agencia digital. Servicios de marketing digital. Contacto. Aquí lo mismo. Agencia digital. Servicios de marketing digital. Servicios. Y nos muestra. La palabra clave. Ya lista. Si voy para inicio. Agencia digital. Servicios de marketing digital. Esta parte. Que tú ves aquí. Que dice. Agencia digital. Servicios de marketing digital. Viene a ser el title. Del código fuente. Si yo presiono. Clic derecho con mi mouse. Y voy a la opción. Ver código fuente de la página. Y luego. Amplio aquí el zoom. Y busco el title. Vamos a buscar por aquí el title. Aquí se muestra el title. Agencia digital. Servicios de marketing digital. Aquí nos muestra. El title. Y esto es lo que se muestra. Cuando nos encuentran en Google. Programación. Fácil. SEO y marketing. Este viene a ser. El title. Que ya configuramos. En esta parte. Aquí. Y se muestra. En esta parte. En nuestra página web. O sitio web. Y también se muestra. En el código fuente. De la página. Que dice. Agencia digital. Servicios de marketing digital. Aquí se mostraría. En Google. Cuando nos posicionemos. Y ya te he mostrado. Todas las opciones. Que se posee. Para posicionar. Un sitio web. En Google Sites. Ya se ha configurado. La parte. Del título. Que se muestra. A la derecha. Del logotipo. Se ha configurado. Las URLs. Amigables. En esta parte. Y también. Los ALT. De las imágenes. Y esas son. Todas las opciones. Que nos muestra. Google Sites. Para poder. Posicionar. En Google. Y en los otros buscadores. De internet. Rápidamente. Ahora bien. Voy a mostrarte. Cómo puedes. Ganar dinero. Generar ingresos. Con tu sitio web. Ya publicado. En internet. Pero en la siguiente clase. Como puedes observar. Ya se ha culminado. Nuestro sitio web. Al 100%. La página de inicio. La página de nosotros. La página de servicios. La subpágina de marketing digital para negocios. La subpágina de publicidad en redes sociales. La subpágina de posicionamiento SEO. Y la página de contacto. Y también te he mostrado. Las principales configuraciones SEO. Que nos brinda Google Sites. Para nuestro sitio web. Ahora voy a mostrarte. Cómo generar ingresos. Con tu sitio web. La primera opción que te muestro es. Promocionar. Los productos de tu empresa. En tu sitio web. Y la segunda opción es. Promocionar tus consultorías. O tus servicios. A lo mejor es diseño gráfico. Muestras un portafolio en tu sitio web. Para que te contraten. O también puedes enseñar. De diseño gráfico. Consultorías. Diseño web. Dibujo. Lo que tú desees. Promocionando los productos de tu empresa. Y también promocionando tus servicios de enseñanza. O también. Tus consultorías. Puede ser consultoría SEO. Consultoría marketing digital. Los servicios y las habilidades. Que tú poseas. Puedes promocionarlo en tu sitio web. Ya te he mostrado las configuraciones SEO. Para posicionar también tu sitio web en Google. Recapitulando. Promocionando tus productos en internet. En tu sitio web. Y también promocionando tus servicios. En tu sitio web. La segunda opción es. Creando cursos para Udemy. Aquí nos muestra la plataforma de Udemy. Tú te registras. Creas tu curso. Y al aprobarte tu curso en la plataforma. Lo promocionas en tu sitio web. La plataforma se queda con un porcentaje. Por cada venta. Y tú también te quedas con un porcentaje. Por la venta de tu curso. Otra opción de Udemy. Es también los afiliados. Voy a ir al pie de página. Afiliado. Tú te registras como afiliado. Te van a dar un código de afiliado. Y vas a poder seleccionar cursos de terceras personas. De otros instructores. Y promocionarlos con tu código de afiliado. Y lo vas a colocar en tu sitio web. Y las personas cuando visitan tu sitio web. Y compren el curso. Tú vas a ganar un porcentaje por cada venta. Así funciona Udemy. Con la creación de cursos. Y el programa de afiliados de Udemy. Amazon.com es muy similar también. Voy a ir al pie de página. Y voy a ir al programa de afiliados de Amazon. Aquí yo voy a registrarme en Amazon. Y me voy a ganar un código de afiliado. Y a promocionar los productos de Amazon. Y los libros de Amazon. En mi sitio web. Y los usuarios al acceder al enlace. Y comprar los productos y libros. Yo voy a ganar una comisión. Por esa venta de productos o libros. Así funciona también. El programa de afiliados de Amazon. Otra opción también es que tú te crees tu libro propio. Aquí dice. Publica tu libro en Kindle. Tú te crees tu libro propio. Y lo subas a Amazon. Y lo vendas. Vendas tu libro por Amazon. Y lo promociones en tu sitio web. Para que las personas te puedan comprar tu libro promocionado en tu sitio web. Esa es otra opción. En Amazon. Los afiliados. Y publicar tu libro propio. Otra opción es. El programa de afiliados de Clickbank. Yo me registro. Me van a dar un código de afiliados. Y al seleccionar los cursos o productos de Clickbank. Y promocionarlos en mi sitio web. Y los visitantes al acceder a ese enlace de afiliado. Y comprar los productos o cursos de Clickbank. Yo voy a ganar una comisión. Por esa venta de productos. Así funcionan todas las opciones. Para que puedas generar ingresos. Otra opción también. Es la publicidad de Google AdSense. Puedes colocar anuncios de Google AdSense. Voy a acceder aquí a Google AdSense. Solamente tienes que registrarte con tu misma cuenta de Google. Con la que has creado tu página de Google Sites. Accedes a Google AdSense. Y te va a pedir que te registres. Aquí vamos a registrarnos. Y te va a solicitar que coloques la URL de tu sitio web. Tu dirección de correo electrónico. Que es el mismo con el que te registraste. O has creado tu página web en Google Sites. Y también. Si deseas recibir ayuda personalizada. Y sugerencia de rendimiento. Guardar y continuar. Y luego de esto. Google AdSense evaluará tu sitio web. Para ver si puedes formar parte de su programa. Ahora bien. En cuáles son los requisitos mínimos. Que tengas al menos mil visitas al mes. Y que tu sitio web tenga tres meses de creado. Esos son los requisitos mínimos. Para que puedas formar parte de su programa. Y se muestren los anuncios en tu sitio web de Google Sites. Así funcionan todas las opciones. Creación de cursos en Udemy. Con su programa de afiliados. Afiliados de Amazon. Y la creación de tu libro. Y promocionarlo en tu sitio web. Afiliados de Clickbank. Y la publicidad de Google AdSense. Los anuncios que se mostrarán. En tu página web de Google Sites. Esas son las opciones que te muestro. Aparte de promocionar tus productos. Y servicios en tu sitio web. Todas las opciones ya mencionadas. Las puedes aplicar para tu sitio web. Y generar ingresos con tu sitio web de Google Sites. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por el tutorial. Nos vemos hasta un próximo video tutorial. Un fuerte abrazo para todos ustedes.